Calle de Mapple, Estados Unidos. Una comunidad suburbana, en un lindo sábado por la tarde. Pero en unos momentos todo cambiará para los residentes de esta calle. Cuando descubran que los monstruos a los que temen, pueden estar entre ellos. Bien, decoraciones festivas, después del día de dar gracias y luego el 6 de enero. Genial. ¿Algún otro punto? Estoy algo confundida respecto a las decoraciones. Vamos a poner simplemente lo que queramos. No, 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 no. Escucha, todo mundo deberá decorar. Solo que cada quien decidirá si quiere un muñeco de nieve o un rey mago. Ah, bien. Es lindo cuando todas las casas se ven iguales. Si todos pusiéramos luces blancas y tal vez una corona en la puerta con bellos listones rojos. ¿Qué tono de rojo? ¿Tomate o un rojo quemado? Me alegra ver que te diviertes, Will, pero a los demás sí nos importa cómo lucirá el vicindario. Sí, bueno, no nos estresemos. A algunos también nos gustaría ir a casa y ver el fútbol. Ay, perdón. Es que cuando Brent y yo vivíamos en la base militar todo era tan uniforme. Seguro decoraban muy lindo la base. Pero ya no vives en la base, Phyllis. ¿Cómo sea? Somos realmente muy pocos. ¿Podemos tomar una decisión con tan poca gente? En mi opinión, si no vienen es que no les interesa, así que no las tomemos en cuenta. Por supuesto. No es que no les interese, es que hoy es la final de soccer. Más de la mitad de las familias tienen hijos que juegan ahí. Sé que es una idea radical, pero podríamos volver a reunirnos. Mis hijos también están en el juego y yo estoy aquí. Estas juntas son el tercer sábado de cada mes y eso fue lo que... ¿Escrito en piedra? Hecho por votación. Holly escribirá una nota sobre las decoraciones y les avisaremos a todos. ¿Algo más? Sí, la familia nueva del final de la calle, esa valla que pusieron. ¿Qué hay con esa valla? Bueno, es antiestética y no me gusta. Sí, bueno, esa familia es un poco rara. Si se fijaron, fueron los únicos de la comunidad que no pusieron bandera el día del veterano. Acaban de mudarse, Dylan. Tal vez no habían desempacado la bandera. Por favor, Will. Hubo una venta de banderas en el almacén. Pudieron comprar una. Y no vinieron. Tal vez fueron al juego. No, sus hijos no son del equipo. Conseguí la lista cuando intenté que esta gente se nos uniera. No hay nombres nuevos. Así que, no están en el juego. Ni tampoco se molestaron en venir. ¿Alguien los invitó? Yo no, no. ¿Alguno habló con ellos? Yo quise incluir un bienvenido salvecendario en la circular, pero nadie vino a darnos su nombre. Creo que si les damos la bienvenida, estarán felices de participar. De acuerdo, bien. Les enviaré una nota. Y si no hay nada pendiente... No, 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 es el mío. ¿Hola? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¡Ya no se oye el partido! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Le pasó algo? No, estoy bien. ¿Están bien? Está usted viajando a otra dimensión. Una dimensión no solo de visión y de sonido, sino de la mente. Un viaje hacia un lugar increíble, cuyos límites son solo aquellos de la imaginación. Está usted entrando a una dimensión desconocida. ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? No, fue un estruendo terrible. Un estruendo rompe ventanas, pero no interrumpe la energía. Sea lo que sea, provocó un apagón en todas las casas del vecindario. Los monstruos están en la calle de Mapple. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el sonido viaja. Pudo pasar a kilómetros de aquí. Pudo ser un transformador. En la base había un generador para emergencias. ¿Y qué pasó con los celulares antes de que se fuera la luz? Fue muy raro. ¿El mío aún no funciona? ¿El de ustedes? No, ni siquiera una señal. Esto es como lo que vi en el cine. El Día de la Independencia, la película, con Will Smith. Clint, los extraterrestres invadieron la Tierra y acabaron con todo. ¡Glárate, Jason! Brent llamó para advertirme. Dijo que hubo una alerta roja hace dos días. ¿Qué radio significa eso? Brent, está en el extranjero. Dice que ha habido charlas en la red de terroristas, que debemos tener cuidado. Sí, claro. Hay diferencia entre cuidarse y ser paranoico. Hay personas que reportan al gobierno por comprar panárabe. Tal vez hagan lo correcto. Si alguien hubiera prestado atención cuando Timothy McPay compró todo ese fertilizante... Explícame cómo un panárabe te ayudaría a fabricar un aparato explosivo. No es cómo lo usen, sino que lo usen. En mi opinión, demuestra que no son de aquí. ¿Por qué un terrorista habría de atacar nuestro vecindario? Está la represa. Es cierto. Y no es solo para que tú navegues tu bote ostentoso. Abastece de agua a todo el condado. Mientras sabemos qué sucede, iré por mis hijos a la cancha de soccer. Sí, yo también. Mis hijos están ahí. Yo me quedaré aquí y vigilaré. No arranca. No pasa nada. Ni siquiera da marcha. Veré el mío. Creo que debemos ir caminando a la cancha de soccer. ¿Quién viene conmigo? Tyrone, son 20 kilómetros y no hay por qué creer que los autos funcionen ahí. Tal vez ya todos vienen de regreso. A ti se te hace fácil, Holly. Tú no tienes hijos. Brent me habló de pulsos electromagnéticos. Cubren grandes áreas, paralizan las computadoras, bloquean la electricidad. Oigan, los autos tienen computadoras. Eso explica por qué el partido de mi hijo dejó de oírse en el celular. ¿Qué causa eso? ¿La erupción solar? Los terroristas lo destruirán todo para invadir. Ya está. Iré por mi arma. Ah, no nos asustemos. No, por favor. Los autos no encienden. Tampoco los teléfonos y en la radio no hay nada absolutamente. ¿Y qué hay de la explosión? ¿Cómo pasó? De acuerdo. No empuñemos las armas. Quieren. No hay tal invasión. No hay por qué pelear. Somos amigos. Sí. Nosotros somos amigos. ¿Pero qué me dicen de... ¿Qué me dicen de ellos? ¿Qué pasa con los nuevos? No se han asomado. Es la única familia que ha puesto una valla en la calle de Maple. ¿Y qué? Que es extraño. No hay electricidad. El teléfono está muerto. Los vecinos están en la calle. Y tú no sales a ver qué pasa. A menos que lo sepas. Eso solo es una suposición. Seguro están asustados. La gente asustada siempre se une. Tal vez deberían ir y ver si están bien. Yo iré. Averiguaré lo que saben. Iré con él. Para empezar, se mudaron a medianoche. ¿Y? Así evitarían que viéramos lo que hacen. ¿Quién se muda en la noche? Dylan, tal vez vinieron de muy lejos. ¿Ah, sí? Como de... Ah, Yogo. Yo hablaré. Oye, Marshall. No estamos en la oficina. Así que no me hables como a tu subordinado. Perdón. Dylan. Oye, esta gente se va a espantar. Tú y yo somos los únicos capaces de lidiar con una emergencia. No queremos que esta gente se desquicie. ¿Eh? Hola, soy Will Marshall, su vecino, y quiero saber si todo está bien. ¿Qué esperan? ¡Abran la maldita puerta! ¿Qué rayos hacen adentro? ¿Qué? ¿Con eso tendrías para abrir? Vámonos. Tanta quietud, tan miedo. Los sábados las personas ponen música muy fuerte. Ven el fútbol o algo parecido. Es extraño cómo pueden encerrarse ahí. Es que tal vez quieren estar solos, linda. Es un país libre. Eso lo sé. Deja de actuar así, como si fueras el único que sabe lo que sucede. Con razón nos hacen a un lado. Te crees un ser superior. ¿Quieres llevarte con personas... Personas como Phyllis, que no mueve un dedo sin que un comité militar lo apruebe? ¿Dylan, que teme que su cuenta de espermas baje si usa el cerebro cinco minutos? Son nuestros vecinos. ¿Tú qué hiciste venir aquí, linda? No yo. Lo creí un buen lugar para estar y empezar una familia. Lo es. Y lo haremos. Seguiremos intentándolo. Tengo miedo. No sé qué perturba nuestra vida y... Nadie hace nada por calmarse. Tal vez es así como está el mundo y no hacemos más que reaccionar igual. No quiero ser así. De acuerdo, no lo seremos. No lo seremos. Creí que íbamos a hacer algo útil. Delimitar un perímetro, buscar armas, estar listos para defendernos, proteger a nuestras familias. Dylan, aún no sabemos si estamos bajo ataque. Si no nos atacaron, ¿dónde está todo mundo? ¿Y por qué nos dejan aquí sin una buena defensa? El gobierno hará algo. Mi esposo, ya saben, es capitán. Mandará a alguien a rescatarnos. ¡Cállate, Phyllis! Apenas pueden con la zona cero. Los demás estamos indefensos. Nadie vendrá. Creí que ibas a ayudar. ¡Deja de molestarme! No seas idiota. Los estás espantando. ¿Cómo me dijiste? Si no quieres que te crea un idiota, deja de actuar como tal. ¡Mapá! ¡Aquí no van a arreglar nada! ¡No! ¡Por favor, lláganla a los vellas! ¡Dejáganla a los vellas! ¡Dejáganla a los vellas! Su automóvil funciona. ¿Y tienen electricidad? Vino por su familia porque sabía lo que pasaría. Un terrorista estúpido mostraría que solo él tiene electricidad. Su casa podría ser la señal para saber dónde bombardear. Si van tras la represa... Morirán junto con nosotros. Eso hacen los terroristas. Brent dice que no entendemos sus métodos. Nosotros no nos sacrificaríamos, pero obviamente ellos sí. A esta gente no le importaría volar entre un montón de chicos. Son capaces de todo. Oigan, Simon y Jeff, ¿dónde están? ¿Creen que... ese hombre tuvo que verlos en el camino? Ya está. Voy a ir allá. Deja esa arma. Yo les hablaré. ¿Recuerdas que no te abrieron? Oye, esta vez no me iré sin hablar con ellos. Créeme. No creo que sean terroristas, pero me sentiré mejor si sé de quién se trata. ¿Sí? Will. Tranquila. Ahora vuelvo. No. 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 ¿Los conoces? No. Ojalá no tarde. Creo que debo ir allá. Están hablando. Hay que aguardar. Parecen demasiado amigables. Escuchen, no pasa nada. No es terrorista. Trabaja el turno de noche en una empresa electrónica. La familia tiene una norma. Si hay problemas, si pasa algo y él no está, no abren la puerta. Pero, ¿y el auto? ¿Y qué pasa con la electricidad? Ellos no saben nada. No lo saben. No saben por qué es así. Pero el que tengan auto y electricidad no los convierte en terroristas. Escuchen, me ofrecieron salir. Les pedí no hacerlo. No en este ambiente. ¿Qué dices? ¿Qué rayos haces? ¿Les dijiste que no? ¿Qué eres, su vocero? Les dije que había un hombre armado y muy asustado. Will. No, bájala. Oye, Marcial. ¿Por qué defiendes a esas personas? ¿Eres de los nuestros o de ellos? Lo sabes. Will no es terrorista. El asunto es con ellos. No vamos a pelear por ellos. ¿Crees que soy terrorista? ¿Eh? ¿Me creen terrorista? ¿Quién tiene el arma? ¿Quién incitó a las personas desde el principio? ¿Quién es el que conoce perfectamente de bombardeos terroristas? ¿Eh? ¿Quién les dio la idea de la bomba en la represa? Y respecto a ti, Phyllis, ¿por qué nadie conoce a tu Capitán Brent? ¿En qué puesto estuvo? Esto es precisamente lo que quieren los terroristas, que desconfiemos unos de otros. Estuvimos juntos en esto y ahora queremos cortarnos la cabeza. No han puesto un pie en el vecindario y ya ganaron. Dylan, si quieres disparar, hazlo. Cuando esto termine, tú serás el responsable. ¡Papá! ¿Qué? Mira, eso. ¡Eso! ¿Qué es? Dylan. Es una cámara espía, en mi casa. El tipo trabaja en una empresa de electrónica, de noche, anda afuera en la calle mientras dormimos. Solo él pudo haber hecho esto. Sí, puede haber más. Holly. Si somos nosotros o ellos, mejor que sean ellos. Dijiste que no seríamos así, Holly. Las cosas han cambiado ahora. Oigan, encontré este aparato puesto bajo las cortinas. ¿Apuestan a que intervinieron los teléfonos? Saldrán de allí y marchar, de un modo u otro. Tiene que haber otra explicación. ¿Por qué no nos dices qué es? Vamos. No hagas esto. Steve. Dave. Vamos. Cody, por favor. ¡Sálganme y díganos qué sucede! ¡Sálganme y díganme! ¡Sálganme y díganos! ¡Sálganme y díganos qué sucede! ¡Sálganme y díganos qué sucede! ¡Lo apuesto! Y si otra prueba de seguridad civil resulta como esta, será complicado. No basta con que exista una sola voz de la razón. En esta época de incertidumbre estamos seguros de que la delincuencia se echa en cada esquina y de que la crearemos nosotros mismos si no la encontramos. Y mientras el temor nos haga desconfiar, es también el temor el que nos acabará. Un temor que tristemente existe con mucha frecuencia fuera de la dimensión desconocida. ¡Sálganme y díganos qué sucede! ¡Sálganme y díganos qué sucede! ¡Sálganme y díganos!